Quiero verlos con acción, quiero verlos motivados Porque ustedes me pegan la motivación, así es que Bueno Vamos a algo de nuevo del grupo Quintana, bailamos Con esta canción no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Escúchalo No queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Hoy no más Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste, no saca tu pareja Queremos ver la pista llena Algo de nuevo del grupo Quintana Esa noche Pa' que lo bailes Esa noche suena Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Sí María del Carmen María del Carmen Admita Estadeli Sol Sonia Buena De Sabor Tene Crisela Morenita Laquita Rami Rombli Puros Los de los poderosos de la cumbia Indestructibles Indestructibles Ya llegó Ya llegó ¿Quién chicas llegó? Ah pues llegó Juanito Live La cámara cachona Echa el despotito El número uno Agüe Juanito Live ¿Cómo dice? Presenta Todos mis chamacos Los intensos tines del sabor Todos mis dejados Hoy Ligón El grupo Que, 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 que Uyan nada más ¿Quién chicas? Somos Los que somos Seremos los que seremos Donde quieran representaremos Palindos tíos y pelones Las Oroca Choki Rimo Yogi Oso Es Esmentates Gordes La Chiva Mañales y Mardi Todas que van a tardar hoy Pura raza loca Y para que la goce Tengo que compararles Ya para hoy Báilalo Como dicen Ni el tiempo, ni la distancia No se pide llegar Magnífico de la cumbia Acabamos de llegar Baila, goza, goza Baila, baila, goza Ni el tiempo, ni la distancia No se pide llegar Magnífico de la cumbia Acabamos de llegar Con Cumbana Nos venimos a repartar Inquieto Vázquez Chico, Chido, Ocho Peter Cherokee Roca, 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 roca San Juan Tequí, San Juan Di, San Juan Sanguido el flujo, para el maleco y el zingy, como no se para llevar el bumbum Se empagó en la chingadera Ahí Oye de más que cumbia Tóngale Llegó a la cámara infragante Y venga, el famoso Perry, el propio Nueva York Puro quemazón, carnal ¿Cómo dicen? Otro cachito para... Juanito Lai, vámonos Échale, Juanito Es el manzo en YouTube Échale, carnal Queremos un chingo de visas Baila, goza, goza, baila, baila, goza Esa noche... Suena Échale, Juanito Lai Juanito Lai La chamba manía Y si quieres cumbia Pues toma cumbia Y venga, el famoso Perry, el propio Nueva York ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos La chamba, la chamba La chamba, la chamba, la chamba El Chamba... ¡Vámonos! Somos solideros Somos como hermanos Con el cumano siempre andamos Magnífico de la Cumbia Inquieto Vázquez Rojas, Rojas, Rojas Chido, Poncho, Cherokee Matijo Peter Matijo Peter Todos los que pasaron hoy Y solideando En Nueva York Por supuesto continuamos Fondo Musical Hoy